Aunque el video nunca se emitió en la cadena para la que se grabó, sí llegó a internet y tras la filtración, News Express ha decidido despedir a Narayan Pargan, el reportero que decidió informar sobre las inundaciones en Uttarakhand subido a hombros de una víctima. Un acto que la cadena califica como inhumano y se asegura que va contra la cultura de esta apreciada organización. Este medio de comunicación recalca que desconoce quién publicó este video, difundido principalmente a través de las redes sociales, en internet, pero reconoce que fue grabado por la cadena por Pargan, quien dicho día, el martes 25 de junio, trabajaba como reportero para la empresa. El periodista, sin embargo, ha explicado a The Daily Mail que en ningún caso tenía intención de denigrar al hombre que lo llevó en los hombros. Al contrario, asegura que el objetivo de este no era otro que mostrar su respeto al reportero porque nunca se había encontrado en su vida con alguien tan importante. Pargan, además, acusa a su cámara de difundir la grabación después de que éste le asegurase que sólo le grabaría la parte superior del cuerpo para que el hombre en cuyos hombros va montado no saliese en el video. No era mi intención empezar así, por esto el hombre me llevó a casa y me preguntó si podíamos contar el daño que había sufrido, agregó el periodista indio. Explicaciones que en cualquier caso no le han servido para mantenerse en su puesto. Este canal ha despedido a Narayan Pargan con efecto inmediato puesto que el acto que llevó a cabo es una grave negligencia que atenta contra los valores culturales de esta cadena. Explica el comunicado difundido por News Express a través de su página web.